El nudo de la bruja y cómo activarlo es un símbolo mágico capaz de crear y repeler hechizos, por lo que es un amuleto de protección capaz de rechazar conjuros lanzados contra su propietario. Es una cruz conformada por cuatro aspas ovaladas muy similares a la trinqueta. Conectadas entre sí de forma infinita están unidas por un círculo. El hecho de que sea una cruz no está relacionado directamente con el cristianismo puesto que es un símbolo pagano. Sin embargo, notamos una gran similitud con la geometría sagrada de la flor de la vida. Este símbolo no sólo es para anular hechizos y negatividad, también es importante mencionar que devuelve todo esto a la fuente de origen, lo que convierte este amuleto en una poderosa herramienta de defensa y ataque para las personas que trabajan con la magia. Por esta razón se de portar con mucha responsabilidad, puesto que su poder es capaz de hacer muchas cosas positivas o negativas. Este amuleto es empleado generalmente por quienes practican la wicke en su rama celta, por lo que deducimos que este símbolo viene de esta misma cultura. Se le puede encontrar en grabados piedras y antiguos amuletos, por lo que su uso se remonta a muchos miles de años y se encuentra en las regiones de Europa donde la cultura celta tuvo su origen. Debes tener en cuenta que este símbolo originalmente viene de la magia de ataduras. Los cordeles de fibra natural son muy importantes para realizar los rituales con este símbolo. En la actualidad conocemos mucho el término de amarre. Originalmente viene de aquí realizar una atadura para una pareja. Sin embargo, este concepto va mucho más allá y pesa que lo hemos sobreexplotado gracias a nuestro ego en busca de la autosatisfacción. Sigue existiendo el uso ancestral que se le da a los hechizos de atadura. Entre ellos atar a alguien para que no haga nada malo, atar algo que no relacione con lo positivo, o todo lo que requiera un refuerzo con cuerdas aquí es donde la creatividad, intuición y los mensajes en los sueños son muy importantes. Imagina que tienes un gran negocio en puerta y no quieres que se caiga nada dentro de la negociación. Es aquí donde utilizas un hechizo de atadura para que todo vaya viento en popa y nada se vaya a caer. Pero nunca olvides que cualquier hechizo que hagas causará una reacción positiva o negativa en el mundo y esto se te retribuirá de la forma en la que has impactado. Por ende, te recomiendo que todo lo que vayas a hacer sean cosas positivas o cosas para protección, de lo contrario estarás generando una deuda que tarde o temprano te cobrará intereses. La clave principal es nunca te metas con el libre albedrío de otras personas, mucho menos trates de estarlo. En la antigüedad dentro de esta cultura era muy común la utilización de estos nudos, de allí la tradición de portarlos y hacer uso de ellos desatándolos a modo de oración durante el nacimiento, protegiendo así a niños y niñas a lo largo de la historia. Se creía que podían ayudar a las mujeres a dar a luz más raído y sin riesgos. También eran usados tanto en físico como en hechizos para curar y superar enfermedades, ayudar a las mujeres que se quedaban viudas a sobrellevar y superar su duelo, así como para la buena suerte en general, como amarrar la buena fortuna. Es por ello que la tradición de tomar los nudos y desatarlos era para facilitar varias cosas como los partos o bien resolver un conflicto, por esa razón debe de ser usado a conciencia. Su eficacia es impresionante por lo que debes de tener mucho cuidado al utilizarlo, ya que tienes en las manos la responsabilidad de una tradición ancestral.